¡Hey! ¿Qué onda? Aquí les son los amigos Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. El día de hoy tocaremos varios temas relacionados con el visitante, filtraciones y sobre cómo se llevará a cabo el tan esperado evento de la isla flotante o cubo, como tú le quieras llamar. Pero antes de continuar con todo esto, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De esta manera estarás atento de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Podremos llegar a mil likes, te invito a que dejes tu like en estos mismos momentos. Papus y Mammus, les aviso que estoy organizando un sorteo de 14.500 pavos en colaboración con mi amigo Cross Electro. Si quieres saber cómo ganar esto lo diré al final del video. Ahora sí, vamos con lo realmente interesante. Como sabrán, el juego tuvo una actualización hace unos días en la cual se integraron los modos torneos. Pero como todos ya sabemos, las filtraciones no se hicieron esperar. No hace falta que hable de los personajes, picos y alas de altas que saldrán. Ya que esto seguramente ya lo viste con algún otro youtuber. Pero lo que te diré a continuación no mucha gente lo ha tomado en cuenta. Y es que los dataminers lograron identificar las siguientes fases del evento de la isla flotante o cubo. Todo apunta a que poco después de que la isla termine su recorrido por las runas, este las activará. Es decir, que todas las runas volverán a flotar. Esto ya se venía a venir, ya que muchos videos atrás o directos ya he hablado de que estas runas como tal todavía siguen un poco levantadas. Más bien, están implantadas como una especie de tapa. Además de todo esto, en las filtraciones todo parece indicar que estas crearán una especie de rayo. Estos podrían volverse muy potentes y de esta manera abrir una especie de grieta en el cielo parecida a la que trajo el cubo al mapa. Es aquí cuando comienzan a surgir las dudas. La gran pregunta acá es, ¿Qué traerá esta grieta en caso de si aparecer? Es en estos momentos cuando entra la siguiente información que te daré a conocer. Y quiero que pongas muchísima atención a estos sonidos que te mostraré en estos momentos. Ya que son los sonidos que están dentro de los archivos del juego y que tienen relación con el futuro evento dentro de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! No me puedes negar que estos sonidos se parecen demasiado a los que emitió el cohete cuando el visitante abandonó el mapa de Fortnite. Esto me ha puesto a pensar demasiado. Yo creo que muy probablemente tendremos al visitante de regreso en el mapa de Fortnite. Y si este personaje no llegara al mapa, por lo menos alguien o algo que él controle vendrá al mapa. Pero, ¿Cuál será el objetivo del visitante con el mapa de Fortnite? Hay que recordar que ya es oficial que toda la historia está relacionada desde varias temporadas atrás. Epic Games ha dicho que todo viene de la mano desde la caída del meteorito. Y basándonos en todo esto, a continuación te presento mi teoría. El visitante proviene de otra dimensión paralela a la de Fortnite. Su llegada al mapa no fue una coincidencia. Todo estaba planeado. Sin embargo, este fracasó en su primera misión al llegar al planeta. Es así que tuvo que retirarse en el cohete. Un tiempo después, mandó un artefacto el cual le ayudaría a llevar a cabo su misión. A este lo conocimos con el nombre del cubo. Estuvo por mucho tiempo recorriendo el mapa y dejando las runas marcadas en el suelo. Su misión actual es abrir una nueva grieta en el cielo para traer de vuelta al visitante. Y de no ser así, por lo menos un ejército. Estos vendrán con el único objetivo de destruir todo el mapa de Fortnite o esclavesarlo. El cubo, además, seguirá contaminando poco a poco las zonas del mapa. Creando más zonas corruptas, sin embargo, ya no marcará más runas. Recordemos que además este tiene la capacidad de clonar seres vivos y ponerlos a disposición del visitante. Tal y como lo hizo con la bombardera. Que cuando este lo tocó, creó un clon de ella llamado Bombardera Oscura. Es así como el visitante expandirá su ejército de clones malévolos. Esto podría significar el final de todo tal y como lo conocemos. Esto está a poco tiempo de ocurrir. Por el momento, hay alteraciones en la realidad haciendo reales seres mitológicos como vampiros, hombres lobos y demás cosas. Aún no sabemos cómo acabará todo esto. Pero esperamos que nuestros nuevos aliados, calamidad y fábula, en compañía de nuestros amigos de viaje por carretera, salgan victoriosos de esta gran guerra. Papos y mamos, yo creo que esta es la teoría más aceptable. Ya que todo va en cierto orden cronológico y además todo coincide con las filtraciones dentro de los archivos del juego. Como les dije al inicio del video, estamos organizando un sorteo de 14.500 pavos. Y digo estamos porque esto es en colaboración con mi amigo Cross Electro. Para participar, lo que debéis de hacer es meterte a la página que está abajo en la descripción de este video. Esta página se llama glen.io. En ella te pedirá que sigas a mi amigo Cross Electro en algunas de sus redes sociales. Estos pasos son obligatorios hacerlos. Por lo que yo te sugiero que si no tienes alguna de estas redes sociales, simple y sencillamente te la crees, ya que es totalmente gratis. Y como último paso, lo que debes de hacer es suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Este paso también viene integrado en esta misma página. De igual manera quería recordarte que como sabrás, hace una semana más o menos, se activó el programa de Apoya a un Creador. En el cual afortunadamente fui aceptado. Así que si tú quieres apoyarme, lo único que debes de hacer es dirigirte a la pestaña de tienda en Fortnite. Presionar el botón de apoyar a un creador que te marcará abajo a la derecha. Y escribir mi Gamertag, GBK Drumsticks. Todo pegado y en minúsculas. De esta manera me estarás apoyando. Yo estaré demasiado agradecido y todo lo recaudado en este evento será para un próximo sorteo. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, no olvides compartirlo con todos tus amigos para que más gente se entere. Te invito a que me dejes tus mejores teorías sobre qué crees que pasará con esta isla flotante acá abajo en los comentarios. Las mejores saldrán en próximos videos. Ya saben que yo soy Drumsticks. Nos vemos en un próximo video o stream. Y ya sin nada más que decir, pues ahí... ¡Se lo lavan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!